Rishi Sunak es ya el nuevo líder del partido conservador británico y por tanto próximo primer ministro del Reino Unido. Así lo ha anunciado este lunes Graham Brady, presidente del Comité 1922 que agrupa a los diputados Tories sin cartera. Para participar en las primarias los aspirantes debían demostrar que tenían el apoyo de al menos 100 miembros del grupo parlamentario conservador en la Cámara de los Comunes. Con la retirada de su rival Penny Mordent, Sunak se ha convertido automáticamente en el nuevo líder conservador sin necesidad de que los afiliados al partido, unas 160.000 personas, tengan que votar. Estos comicios internos se convocaron después de que Liz Trash presentase el pasado jueves su dimisión como líder conservadora y primera ministra a raíz de la polémica sobre sus medidas fiscales. Sunak, ex ministro británico de Economía, ya ha hecho historia antes de empezar su mandato. Es el primer líder Tory y jefe del gobierno en Ciernes, miembro de una minoría étnica, de raza no blanca, el primer hindú y el más joven desde el siglo XVIII con 42 años. Y es en estos momentos además el diputado más rico del Parlamento.